Tenemos comunicación con nuestro analista Percival Manglano. ¿Qué tal Percival? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, en fin, buenas noches. Pero aunque con este tipo de noticias, francamente, poca alegría nos pueden dar. ¿Qué te parece eso de que la vicepresidenta comunista, Yolanda Díaz, amenace a la derecha diciendo que si llegan al poder les incendiarán las calles con disturbios, huelgas masivas y todo tipo de movilizaciones? Bueno, yo creo que refleja que el lema de los comunistas ha pasado de ser proletarios de la vida unidos a delincuentes de la vida unidos o de la tierra, delincuentes de la tierra unidos. Y es que ya son demasiados casos como para pensar que es pura casualidad. Es que no hay semana en la que la izquierda no se movilice para defender algún delincuente. No olvidemos que todo esto que acaba de presentar ocurrió en el Congreso ayer viene tras la escalofriente noticia de lo que el gobierno sabía sobre Juana Rivas en el momento de indultarla. Es decir, cuanta más comisión de delito hay por parte de una persona, parece que más motivo hay para convertirla en el ícono de la izquierda y en el héroe de la izquierda. Y esto evidentemente es lo que justifica, en su caso, lo que acaba de decir Yolanda, que es que esos van a ser sus aliados para incendiar España en el caso de que no gobiernen ellos. Claro, es que viene muy bien tener a tu lado a todo tipo de alborotadores, de delincuentes, de gente para la cual no respetar la ley es una forma de vida. Entonces, claro, si estos son tus aliados, cuando tengas que movilizarlos y porque tú ya no estés en el poder, te miren muy bien. Y solo una idea más, esto también es una amenaza a los jueces y al sistema de justicia imparcial en España. Y es un aviso a navegantes de que cuidado con la independencia judicial, que ellos odien la independencia judicial porque, claro, no está sometida a sus intereses políticos. El ejemplo lo tenemos bien claro, Percival. Acuérdate de la crisis del Ébola. No murió nadie. Bueno, murieron dos misioneros, pero que se habían infectado en África y murieron en España, pero no hubo más contagios en España, salvo Teresa Rodríguez, la enfermera, que después de unos días de hospitalización se culó, únicamente se sacrificó a su perro, a Excalibur. Hubo manifestaciones en la calle llamando asesino al gobierno. O cuando subió un 8% la luz a Mariano Rajoy, le exigían la dimisión, hacían montones de especiales en televisión, las cadenas afines, diciendo que la pobreza energética golpeaba a las familias. Y, sin embargo, ahora, con una pandemia de 150.000 muertos, no ha pasado nada de todo eso. O con la luz disparada de récords históricos por encima de los 300 euros el megavatio hora, tampoco pasa nada de eso. Está claro que si gobierna la izquierda, las calles están tranquilas, haga lo que haga, pero eso sí, como gobierna la derecha, no se le tolera absolutamente nada y se incendian esas calles con protestas. Por supuesto. Y un aliado fundamental en esta estrategia son los sindicatos de clase. No estoy hablando de todos los sindicatos. Estoy hablando de los dos grandes sindicatos de clase, UGT y comisiones obreras, que son los que ahora están desaparecidos frente a las movilizaciones masivas que se están produciendo en España, de los transportistas, de los agricultores, de los trabajadores de distintas plantas que se están cerrando, de la planta de Cádiz, etc. Lo que están es intentando contener esas protestas. ¿Por qué? Porque están negociando con el gobierno la derogación de la reforma laboral, la del PP del año 2012. ¿Y qué interés tienen esas dos grandes plataformas sindicales? Pues el tener más poder ellas. Esto no va en absoluto de los derechos de los trabajadores. A estos dos sindicatos les da exactamente igual. De lo que va es de tener poder de negociación para que ningún acuerdo laboral en España se pueda tomar sin su voto a favor. Entonces, como Yolanda Díaz es una aliada de los sindicatos en este caso, pues claro, también los tiene ahí en la retaguarda. Primero, desmovilizando a sus bases cuando tendrían que estar movilizadas. Es decir, hoy por hoy en España los sindicatos tendrían que estar pidiendo una huelga general, que es lo que ha pasado en otros años, por supuesto, cuando gobernaba la derecha, frente a una situación tan grave como la que acabas de describir. Pero es que, además, están en la retaguarda esperando que se apruebe esa derogación de la reforma laboral para salir en la calle en cuanto dejen de gobernar también sus aliados, Yolanda Díaz y demás. ¿Cómo puede ser tolerable que el gobierno autorice y que la presidencia del Congreso permita que en la Cámara Baja se celebre un homenaje a delincuentes condenados? Es un ejemplo más de lo bajo que puede caer Meritxell Batet. O sea, ya demostró su fata de moral, de rigor, de toda capacidad intelectual mínima con la historia del diputado de Podemos al que tuvo que retirar el acta a regañadientes, cuando la justicia le había dicho lo que tenía que hacer. Y ahora, pues, simplemente sigue en la misma línea. Está en manos de Podemos y, además, y recordemos también la ironía de la situación. El Congreso de los Diputados es donde se aprueban las leyes y la justicia aplica esas leyes. Y eso, en una democracia liberal como se supone que es la española, eso está muy bien delimitado, hay separación de poderes. Unos aprueban, otros aplican. Entonces, en la práctica lo que significa es que, desde el Congreso, los que aprueban las leyes están queriendo invalidar el trabajo de los que la aplican. O sea, los que aprueban quieren invalidar el trabajo de los que la aplican y ser ellos directamente los que aprueban y los que la aplican. Es decir, cargarse la separación de poderes. Eso es, fundamentalmente, el totalitarismo. Es decir, que un poder lo domine todo. Menos mal que en España todavía no han podido con el poder judicial, pero, desde luego, estos a lo que van es a destruir esa independencia judicial que tanto daño hace para su proyecto político, que, insisto, es el autoritarismo, el controlarlo, todo ellos. Y un detalle más. ¿Qué te parece que la madre de uno de los matones que apalearon a los dos guardias civiles y a sus mujeres en Alsasua, diga que aquella fue una pequeña trifulca de bar y que son las cloacas del Estado las que quieren disfrazarlo de atentado terrorista? Mira, yo con todos mis respetos a una madre que defiende a sus hijos, pues, mira, puedo entender que tenga un discurso que defienda a su hijo. Yo, de verdad, eso no lo voy a juzgar. Lo que me preocupa, de verdad, es que haya partidos políticos que lo dicen. Porque ese mismo discurso no es que lo diga solo la madre del presunto apaleador o condenado por ello. Es que lo dicen los socios del gobierno de España. Lo dice Esquerra Republicana, lo dice Bildu, lo dicen... En fin, todos aquellos que se han prestado a aprobar los presupuestos generales del Estado con Sánchez son los que tienen exactamente el mismo discurso. Que fue una pelea del bar y que poco más o menos se lo buscaron los guardias civiles que fueron apaleados. Y sus mujeres parejas, novias, no sé exactamente lo que eran. Que en este caso, por supuesto, el hecho de que fuesen mujeres y fuesen agredidas por hombres, eso no cuenta. Eso ya, ni yo sí que te... Lo de yo te creo hermana y cosas de esas, eso nada. Como eran de derechas o estaban con guardias civiles, entonces, poco más o menos que tenían merecido el que se les agrediese. Lo preocupante es eso, que gobiernos que deciden la gobernabilidad... Perdón, partidos que deciden la gobernabilidad de España tengan ese discurso tan sumamente vomitivo de justificar la violencia cuando les interesa por razones políticas. Parece mentira. Felicidad Almanglano, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias. Buenas noches. Saludos, hasta luego. Don Fernando, ¿qué le parece? Bueno, pues que de momento...